Después de que la ministra de salud, Catalina Andramuño, anunciara un primer caso del coronavirus en Ecuador, cientos de personas se abarrotaron este fin de semana en las distribuidoras farmacéuticas para abastecerse de mascarillas, alcohol y vitamina C. Alcohol, mascarilla, ese gel, pero mire aquí venden a la gente, las dejan pasar a las amistades, a los carros van llenos de cajas y no venden el producto a los que en verdad necesitamos. Yo sufro de alergia respiratoria, entonces si yo salgo tengo que cubrir a Mesea con una mascarilla o lavarme las manos con alcohol. Aquí vendieron a la vuelta 25, vino la policía y le hizo devolver 10 dólares a cada uno, pero a 15 dólares era la caja, eso estaba demasiado, ayer, ayer domingo. Este lunes las personas acudieron al mismo sitio a ver si pudieron conseguir las mascarillas recorriendo todas las farmacias del lugar, pero ya no hay. La señora Cecilia Guamán, con suerte, pudo conseguir mascarillas, pero a decir de ella, estas no son las adecuadas y las consiguió a un precio muy elevado. Aquí tengo las facturas, de que compramos 3 cajas. ¿A cómo las compraron? Ahí están, 60 dólares cada caja. ¿Y cuánto realmente vale la caja? Ahorita estoy preguntando porque no son ni las adecuadas quirúrgicas, si son solamente las industriales, para los olores, no para los virus, que valen 10 dólares, la caja. Yo vine que me vengan a reclamar, que me vengan a devolver, aunque sea algo, pues, porque he gastado 180 en algo que no siquiera sirve para lo adecuado. ¿Y cada caja cuántas vienen? 20. 20. Y compré 3 cajas. ¿Cuántas van a devolver? ¿Qué les han dicho? Que haga lo que quiera, que vaya donde el intendente, que haga lo que quiera, que no me van a devolver nada, me dijo la chica ahorita que estuve ahí. Un representante de una farmacéutica manifestó que ya desde hace algún tiempo atrás se le han terminado las mascarillas. Vamos a tomar mascarillas, ya desde el mes pasado no tenemos, desde enero no tenemos mascarillas, se le terminó aquí, alcohol, alcohol, no hay gel ahorita. Los guantes sí hay, ya los vamos a tener a todos, por favor. Para Vecinos en TV, Camilo Boutin, La Rosa.